Hablamos con doña Leonor, la directora de Sabor a Málaga, y aquí estamos, ya en esta feira una vez más, creo que son 25 años, ¿no, Leonor? Hombre, muchos años, y conociendo y vosotros apoyándonos siempre. ¿Qué importa a la hostelería? Para nosotros es muy importante que los productos se tienen que consumir, que mejor vía de consumo que es que los cocineros, los restauradores y los hoteles compren productos de Sabor a Málaga, por lo tanto, este es un sitio muy importante para Sabor a Málaga. Además de ver los expositores, hay muchas charlas, conferencias, ¿no? Claro, este año es un poco mayor el espacio, porque hemos querido que el tema de la escuela de hostelería participen con Sabor a Málaga, y entonces le hemos hecho más espacio para que puedan hacer los show cookies, más cata, más talleres y más formación en los productos malagueños. ¿Podría destacar algo que le haya llamado la atención, tanto en innovación como en economía? Bueno, a mí acabamos de empezar, pero sí es cierto que cada día la gente, estoy notando, los que vienen aquí que ya conocen la marca, es decir, que cada día el turismo que viene de fuera también conoce la marca gastronómica Sabor a Málaga. Y también que hay otras provincias que también tienen Sabor a Padajoz, Sabor a... Bueno, claro, yo lo entiendo, nosotros cuando empezamos no había, la única marca que se conocía era Tierra de Sabor, que era de una comunidad autónoma, y claro, importante también, es bonito, ¿no? Que yo no digo que no imitan, sino que se dan cuenta que tienen que potenciar al sector agroalimentario y crean esa marca en sus capitales, en sus provincias, que también son muy importantes. Yo me siento orgullosa de Sabor a Málaga y veo también otros sabores de otras capitales por aquí. ¿A qué sabe Málaga? Sabor a Málaga, es lo que yo digo, es que un trozo de mar, un trozo de tierra, es que no, yo, todo el mundo, pero tú algo te gustará más que otro, no, yo creo que Málaga es que sabe a tierra y a mar. Pero, León, hay también muchos cheques que han venido este año, cheques reconocidos, también de Estrella Michelin. Sí, nosotros en Málaga sabéis que tenemos más Estrella Michelin que cualquier capital o provincia de toda España, y ellos siempre están comprometidos con nosotros, pues, Diego Gallegos, José Carlos García, Mauricio, todos vienen y pasan por aquí por Sabor a Málaga y tienen su puerta abierta porque ellos también hacen mucha promoción de los productos de nuestra tierra. La parte digital, que hablamos mucho de lo digital, las empresas apuestas por eso y también estamos viendo las franquicias. Sí, yo digo que la Diputación de Málaga como administración no puede hacer una franquicia, pero sí es cierto que yo creo que hay productos suficientes como para poder hacer vías económicas más amplias de lo que actualmente hay, pero bueno, hay que seguir trabajando. Los productores, ¿sabes qué ha pasado con el COVID, la pandemia? Unos tiempos económicos bastante duros. Ahora hay que apoyarlos, consumir productos de Sabor a Málaga y consumirte, comerte, como yo digo, comerte Málaga por los cuatro costados, por el mar y la tierra. Para finalizar, todo lo que es lo tradicional, la comida tradicional, ¿parece que se está apostando hoy cada día más por seguir lo tradicional? Claro, ahora se ha puesto de moda. Yo creo que ahora, cuando tú das las charlas, te das cuenta cómo la gente quiere recordar, ¿no?, la memoria gustativa de tu abuela que te hacía los roscos de huevos, te hacía los potajes o los gaspachuelos. Eso ha vuelto a volver a ser el rey de la mesa. El gaspachuelo malagueño hacía años que se había perdido y ahora no hay un restaurante malagueño que no tenga una versión del gaspachuelo malagueño. Es decir, la gente quiere recuperar los sabores reales de los productos y lo bueno que está. El gaspachuelo malagueño. Muchas gracias, doña Elena. Nada, a vosotros siempre. Muchas gracias, Elena.